Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipi, llevaba llorona que la virgen te creí Hermoso huipi, llevaba llorona que la virgen te creí Ay de mi, llorona, llorona, llorona de un campo lirio Ay de mi, llorona, llorona, llorona de un campo lirio El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, llorona, 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 llorona El que no sabe de amores, llorona, 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 llorona El que no sabe de amores, llorona, 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 llorona